Música Como lo saben, yo no voy a hacer un relato sucesivo de cada una de las transparencias porque es perfectamente conocida, que es la tosferina, que es una enfermedad contagiosa que alcanza altas tasas en los contactos no inmunizados y que se presenta en diferentes edades pero a nosotros nos preocupa de una manera decidida y por eso estamos aquí nos preocupa sobre todo la tosferina en el primer año de vida que es lo que de alguna manera persigue el programa que nos hemos planteado Si son conscientes de ello, porque esto no es novedoso, nuestro calendario vacunal calendario vacunal, por cierto, que yo no me canso de repetir, ni nos cansamos de repetir nadie es de los más completos de España como consecuencia del trabajo de muchísimas personas lo digo de manera sistemática durante muchos años esto no es la flor de un día, esto se consigue de manera continuada nuestras coberturas son el trabajo de muchos años de trabajo, valga la expresión y ahí ya veían y están nuestras vacunas de tosferina a los 2, 4, 6, 8, 18 y 6 años ya estaba incluida el calendario de tal manera que lo que hacemos nosotros ahora es empezar o vamos a tratar de inmunizar, como no se puede inmunizar a los niños antes de los meses de edad porque no tienen un sistema inmunitario que les permita adquirir la respuesta para combatir la enfermedad es por lo que se plantea la vacunación en una semana determinada del embarazo es tan simple como esto, porque a través de las defensas de la madre el niño nace ya preparado para abordar probablemente la presentación de la enfermedad se ha demostrado en España y en muchos más lugares que esta es una de las medidas más eficaces precisamente para vacunar a los nonatos que decimos bien, ¿por qué se produce esto en este momento? verán, aquí hay otro trabajo también excelente y a mí me gustaría resaltarlo y decírselo de manera directa y expresa y es que esto tampoco es la decisión que se adopta de una manera inmediata porque toca, no, 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 aquí hay un trabajo previo excelente desde el punto de vista de los servicios de epidemiología de la Dirección de Salud Pública aquí hay muchas personas trabajando naturalmente también con el apoyo y con los datos que nos proporciona todo el sistema asistencial SACIL, los pediatras, los ginecólogos, las matronas se consigue y se evalúan los datos que tenemos y al día de hoy seguimos estando por debajo de la media nacional en casos de tosferina pero ¿qué es lo que ha sucedido en Castilla y León? y lo llevábamos vigilando de manera muy directa, muy directa desde el mes de agosto que empieza a haber más casos en niños menores de un año y hay aquí que ante esa constatación, sin ser peligrosa todavía lo que hicimos fue empezar a trabajar con las gentes que saben y nos hemos reunido con los ginecólogos y sus asociaciones cuando digo ginecólogos, los jefes de servicio de ginecología de todos los hospitales de la comunidad, de los 14 hospitales de SACIL nos hemos reunido con todos los servicios de pediatría y asociaciones de pediatría y nos hemos reunido con todas las matronas y asociaciones de matronas para que nos dieran y opinaran sobre la posibilidad de iniciar este programa como consecuencia de que estábamos advirtiendo desde el servicio de epidemiología que empezaba a haber más casos de tosferina en menores de un año y a esta conclusión se ha llegado y se ha llegado de una manera directa y muy reciente de tal manera, tienen ustedes todos los datos en la nota yo no me quiero extender y ha llegado de una manera directa de tal manera que hemos tomado la decisión de hacerlo de manera inmediata y de manera inmediata es que empezamos a vacunar mañana ¿y por qué se hace esto? pues porque también las autoridades a veces entendemos las armas sociales y somos capaces de adoptar decisiones fundamentadas en lo técnico como después explicaremos con más profundidad si ustedes quieren nosotros lo que estamos haciendo, insisto, es empezar mañana para dar respuesta a la alarma social que a veces también las autoridades tienen que dar respuesta fundamentada, insisto, en cuestiones meramente técnicas y ante una evidencia y es que efectivamente han aumentado aun estando por debajo de España los casos en niños menores de un año si hay que ir pasando, fíjese lo tienen ahí, lo tienen en la nota se les puede transferir, fíjese dónde está Castilla y León y dónde está España pero a mí me gusta mucho más todavía la de menores de un año que es lo que nos hace tomar la decisión esto es lo que hace tomar la decisión porque estamos por debajo de España es decir, hay más casos en niños menores de un año para tratar de evitar muertes indeseadas muy pocas porque es una enfermedad insisto, letal, solo en los primeros meses de vida esto es lo que nos hace tomar la decisión y esto es un esfuerzo que no se consigue si se fijan ahí a lo largo de los años a mí me gustaría también resaltar otra cosa y se ve ahí perfectamente en estos momentos tenemos tantos casos en Castilla y León como tenemos prácticamente en el 2011 un poquito más porque esta enfermedad funciona por picos nadie se acordó de esto en el año 2011 bueno, por lo menos nosotros no estábamos se acordaban los servicios que lo vigilaban y no se tomó esa decisión pero hoy estamos allí eso es lo que hace tomar la decisión porque los servicios de vigilancia con el apoyo de los técnicos lo están comprobando por lo tanto, ¿cuál es la operativa? la operativa es muy simple si hay un programa que funciona desde mi punto de vista excelentemente en esta comunidad autónoma en la consejería es decir, en Sacil y Salud Pública es el programa de la embarazada de manera sistemática las mujeres embarazadas son atendidas de una manera rutinaria prácticamente sin cita son llamadas expresamente personalmente por las matronas que las llevan de tal manera que sufren un continuo y permanente seguimiento a lo largo de todo su embarazo pues vamos a poner la vacuna que es lo que dicen los expertos entre la semana 28 y 32 coincidiendo precisamente con una de las revisiones que realizan las matronas de manera sistemática todas las embarazadas pero no nos vamos a quedar ahí esto se va a hacer de manera rutinaria vamos a ver ¿qué vamos a hacer también precisamente como consecuencia de la preocupación que algunas personas tenían? pues vamos a hacer una recaptación y una recaptación y es cuando digo que empezamos mañana empezamos a vacunar a todas aquellas personas que se encuentran en la semana 38 mañana mismo van a ser citadas estamos hablando de toda la comunidad autónoma en torno a unas 700 si no me equivoco ¿no? unas 700.000 en función de las cobraturas que vamos a esperar y mañana van a ser citadas expresamente y vamos a lo largo de estos tres días vacunar a todas las personas todas las mujeres embarazadas de 38 semanas porque no se puede vacunar después porque hay que hacerlo 15 días antes del parto para que se produzca la inmunidad necesaria para que el niño nazca ya con las defensas perfectamente perfectamente establecidas y hacemos esa recaptación catch up que dicen los expertos y empezamos así y de manera sistemática y vemos para atrás porque de manera también sistemática a partir de la semana 28 van a recibir la vacuna todas las embarazadas de Castelo unas 17.500 aproximadamente se está explicando ahí perfectamente lo tienen también en la nota porque yo creo que la cuestión es mañana empieza la vacunación y empezamos por las personas mujeres que necesitan vacunarse porque están en la semana 38 y 37 y 36 y así hasta pero las que estén en el 28 a 32 también empiezan a vacunarse de manera progresiva citada por sus matronas sin que haya ninguna aglomeración ni nada por el estilo porque tenemos vacuna suficiente decimos que hay que ir a la cita previa para todas las cuestiones como evidentemente como está sucediendo de manera sistemática en todos nuestros servicios para que no haya ninguna pega y de alguna manera pues esto es lo que les queríamos contar y nos sometemos a todas las asociaciones pues resumirlo de algún modo mañana empezamos a vacunar empezamos a vacunar por las personas más próximas al embarazo es decir semana 38 y para atrás y de manera sistemática de 28 a 32 semanas que nos acompañan a la cita a la cita y para atrás 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 Gracias por ver el video